En primer lugar, pedido disculpas a todos porque se lo ha ido un poco de las manos, prácticamente, no esperábamos, esperábamos mucha gente, salió a pedir expectación, que eso es bueno para este pueblo, pero no sabíamos que quiera gente aquí desde la fe de la tarde. Y claro, mi sensación era haber abierto esto, haber colocado las cámaras, haber puesto un poquito el aire acondicionado, para dejarles un poquito de mejor, más comodidad, pero lo lamentamos muchísimo, nos ha sido absolutamente imposible poder hacer promoción. Pero bueno, lo importante es que esto esté fluido, esto esté ambientado, y por la trascendencia que tiene especial. Por otra parte, también sepan ustedes que ahí en la habitación continua, en el salón nuestro, tenemos un circuito de televisión, que se puede ver perfectamente, y probablemente eso no, hasta más cómodo. Pero bueno, también nos gusta estar en directo en el sitio donde se hace la verdad. Así que esto, te quiero decir eso, disculpad por eso simplemente, porque se nos ha ido un poco de las manos, pero bueno, bienvenido y encantado de que estén. Nosotros desde el año 2007, siempre hemos ido haciendo esta jornada, que terminan hoy, este ciclo que termina hoy, y han pasado por partidos. Hasta ahora, todo el mundo nos ha felicitado, hemos ido más, hemos ido mejor. Francamente, los partidos están contentos con la fórmula, que es muy mejorable, seguro que es muy mejorable, pero bueno, es nuestra fórmula, es la que nosotros hemos entendido que podría ser la más justa, o la que nos parecía más adecuada. Los partidos están contentos con esta fórmula, con esta participación, el público también que asiste le parece acertado, nos felicitan por el debate, nos felicitan por la valentía, incluso, de hacer este tipo de cosas. Y bueno, simplemente, pues, eso, ¿no? Eso nos refuerza, nos anima a seguir haciendo en el futuro y animándonos a contribuir de alguna manera con nuestro pueblo, con nuestra ciudad. Les voy a explicar muy insomeramente, muy brevemente, que consiste este acto, porque también ustedes lo sepan. Los candidatos van a ser una información de su programa, porque no pueden presentar su programa, porque los puntos que van a tener el tiempo es prácticamente imposible, esa es la realidad. Pero bueno, ya hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí todas estas semanas previas, seis semanas ya, esta es la séptima, y todo el que ha querido venir, asistir y escucharles en sus programas, que han sido extensos, complejos, y el debate, 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 el debate. Entonces, evidentemente, los tiempos que tienen no es suficiente, es muy poco el tiempo, ¿eh? Esos tiempos serán progresivos, atendiendo a la representatividad, yo les voy a ir anunciando a ellos, en eso hemos quedado, cuando les quede un minuto, porque no se trata de cumplir el tiempo tampoco, pero, hombre, más o menos, lo que no vamos a permitir es que nos vayamos atendiendo en la casilla, quien tiene que terminar, su argumento lo va a terminar la pregunta, ¿vale? Y después de esto, después de la intervención de cada uno de ellos, que se haga en uno de los equipos, con la representatividad, pues, tenemos un turno de preguntas del auditorio. Podrán hacer dos preguntas libremente, y yo iré indicando a las personas que vayan a hacer estas preguntas, siempre tienen que decir a quién van a dirigir las preguntas, ¿verdad? A ver si van a dirigir las preguntas, para saber que la persona que vayan a contestar se va a ir a pensar a esas preguntas, ¿de acuerdo? Bien, no voy a presentarles a los candidatos, porque son de todos los candidatos, por todos vosotros, y lo que vamos a hacer ya es empezar dando la palabra, en este caso, a David, por el grupo de San Lucas, si lo puede, y para que él les ponga sus alunos, ¿de acuerdo? David, cuando quieras. Bueno, entre todos, buenas tardes, agradecer la expectación que la política tiene en nuestro pueblo, para mí es una alegría, no sé, otros años, la gente que ha venido, yo veo mucha expectación hoy, cosa que me alegra, cosa que me gusta que la gente de mi pueblo participe en la política. Mi nombre es David Alhambra, son todos candidatos conocidos, yo soy el menos conocido, incluso creo que nada conocido, perdonarme si mi nerviosismo o mi poca experiencia a la hora de hacer política y venderme en la campaña electoral, como debe de ser y como está articulado en este juego, por culpa de ese nerviosismo no me explico bien o no, o no llego bien, pero el que le habla a un ciudadano, un militante, alguien que le ha tocado estar al frente de esta candidatura y como militante estoy donde me toca. Nuestro programa habla de empleo, habla de vivienda, habla de democracia, habla de participación y habla de transparencia. Nuestro programa está elaborado por la gente del pueblo, por técnicos que tenemos en nuestra candidatura y por técnicos afines a nuestra candidatura como compañeros de ecologistas, como compañeras de María Violeta y es un programa abierto. ¿Qué quiere decir un programa abierto? Un programa que se irá regenerando y haciendo en toda la legislatura. Creo que todos los días, no en campaña, nos tenemos que estar reuniendo con los vecinos que están organizados, con organizaciones, con sindicatos y demás. Hace un rato hemos estado con la compañera Teresa Rodríguez, compañero del sindicato COA, cerrando una entrevista después de las elecciones porque creo que para llevar a este pueblo adelante lo importante es la participación. El político, lo que pensamos que el político lo que tiene que hacer el ayuntamiento es la voz, la voz de todos esos sindicatos, partidos, grupos, movimientos y vecinos, simplemente vecinos, hacer la voz de ellos en el ayuntamiento. Y recogéis sus quejas y escuchad todas sus propuestas. No vengo aquí a contaros propuestas, ahora entrevendrán los demás candidatos y yo, hablo de particularmente yo, como muchísimos ciudadanos, estamos un poco cansados de que vengan cada cuatro años ofertándonos lo mismo que hace cada cuatro años. Cambio de depuradora, traslado de feria, hacer el puerto deportivo, estamos ya un poco hartos. Un poco hartos y que después estas cosas no se cumplan. Yo creo que proponer esas cosas y que no se cumplan, yo creo que estamos un poco hartos. De eso ahora volveremos seguramente a escuchar alguna de estas propuestas. sabemos cómo está. Un minuto. En un poquito tiempo tengo que contar un poco en qué se basa nuestro presupuesto. Estoy muy contento, una cosa que sí llevan todas las candidaturas. Todo el mundo habla del cambio. Todo el mundo habla del cambio. A mí me gusta, aunque son las mismas caras las que estoy viendo de muchos años atrás. Yo estoy viendo estas mismas caras hace mucho tiempo atrás. Y una propuesta que le haga el cambio a este candidato que está aquí, tenemos que firmar nuestro documento ético. Este candidato no cobrará jamás, me comprometo delante de ustedes, delante de las cámaras, delante del pueblo, no cobrará jamás lo que son tres salarios mínimos establecidos, que son 1.600 euros. Es una buena propuesta para que también los demás candidatos la suman aquí hoy día. Y esto es un ahorro grande para los ayuntamientos y una forma de demostrarles, ahora que estamos en elecciones, al pueblo de que queremos un cambio de verdad. De que estamos en la política porque tenemos ganas de hacer política. No estamos en la política aguantando críticas, aguantando quejas, aguantando eso, para estar en un sillón. No estamos aquí para eso. El mismo tiempo que estamos ahora. Vale, pues muchísimas gracias. Ahora tenemos la palabra a Antonio, representante del Partido Absolutista. Hola, buenas tardes. Yo en primer lugar quiero felicitar al Círculo Artesano por este debate y por la expectación que ha demostrado. Y lo primero que yo quiero decir a los candidatos y a las personas que están aquí, si tanto interés tenemos en conocer el programa político de cada partido, este pueblo tiene una televisión pública. Una televisión pública que pagamos todos los saluqueños. Y yo reto a todos los partidos a que el martes y el jueves hagamos un debate político y que lo puedan ver todos los saluqueños. Aquí la gente que está, todo el mundo sabemos por qué está, están en partidos políticos, el 90% que ya han venido a la de la tarde. Y yo reto a los candidatos a que hagan un debate político y que los ciudadanos saludos conozcan qué decimos cada uno de los problemas que tiene saludos. Por lo tanto, yo reto a todos los candidatos a que intuicemos esa televisión pública y no que estemos aquí. A parte, con independencia pública. Mire, hay algo que nadie se moleste. Lo digo porque, esto me lo decía esta mañana una persona, aquí no se presenta ni Albert Rivera ni Pablo Iglesias. O sea, que ninguno de los dos se presenta. Porque nuevamente, aquí se presenta David, Elena, pero ni Albert Rivera ni Pablo Iglesias. Aquí los que estamos, los que nos representamos y los que estamos aquí para solucionar los problemas de San Lucas son señor David, Elena, la señora Mestre, el señor Víctor Mora, el señor Rafael Querán y Antonio Pérez. Por lo tanto, esto es lo que hay. Aquí no se trata de intentar hablar de que Pablo Iglesias ni Albert Rivera ni San Lucas gobernamos. Lo que hace parece, me da la impresión de que se presenta, son ellos y no, los que nos presentamos somos los que estamos aquí. Yo les digo así, este partido que se ha renovado tiene una parte importante que es la experiencia del que les hablan. La experiencia del que les hablan, cuando ha estado gobernando en San Lucas, dicen que han hecho muchas cosas. Y han hecho muchas cosas como el tema de la paternación del centro, el tema de la gran superficie, el tema de la biblioteca municipal, el tema del parking, se hizo 700 viviendas, se rehabilitó las variadas. Nosotros hemos demostrado capacidad de gestión. Y ahora, yo tengo una lista nueva de un grupo de gente que de los 30 personas, 25 son independientes, igual que muchos de ustedes, que se han atrevido a dar paso porque quieren implicarse en la política y porque quieren trabajar por San Lucas. Y yo quiero darle las gracias a este grupo de personas que se han implicado por San Lucas. Y tenemos un proyecto político, un proyecto político basado en una realidad. Yo les digo a todos los salonteninos que nos están escuchando y ustedes, a mí no me gusta la ciudad de Belén. Yo creo que esta ciudad necesita un cambio. Y digo, necesita un cambio porque el Partido Socialista, ICI, o Ciudadanos como se llame ahora, han estado 8 años gobernando en esta ciudad. Por lo tanto, hace falta un cambio, pero de verdad. No es que dice algunos partidos, sino un cambio. Un cambio de gestión. Un cambio de que los proyectos que se prometen, como decía David, los ciudadanos, se cumplan. Y un cambio también de ayuntamiento, de un ayuntamiento abierto y participativo. Y nosotros lo tenemos muy claro, señores saluqueños. Nosotros creemos que en estos momentos esta ciudad necesita dos cosas. No hace política de grandeza, y es la creación de empleo y los temas sociales. Y nosotros entendemos que tenemos un millón cuatrocientos mil metros cuadrados de suelo industrial donde hay que potenciar y desarrollar el político industrial del Perijí y de Cuesta Blanca. Y hay que mirar por las personas que tienen problemas, que no llegan a fin a la DMO, que no tienen para comer. Y nosotros basamos el resto político nuestro en los temas sociales. En un cheque solidario para ayudar a muchísimas personas, en ayudar los temas de alimentación, el tema de alquiler, el tema de bonificación a las empresas que vengan a instalar sus rutas. En definitiva, lo que queremos es crear trabajo. Este pueblo no puede vivir del salario social, del salario de exclusión social y de la miseria. Este pueblo tiene que crear riqueza. Y riqueza se llama creando cosas nuevas. No podemos estar a pensar de que la Junta, a la Diputación, quien quiera, venga aquí y le den a muchas familias 25 días o qué tres meses trabajando. Yo quiero crear empleo. Y la única forma de crear empleo en San Lucas es creando riqueza. Y eso es lo que propone el Partido de Unciste. Crear empresas a través del pueblo industrial, bonificando y también intentar implicar la sociedad saludeña. Yo creo que no se puede gobernar de espalda a los ciudadanos. Y yo os pido solamente eso, que confíen en nosotros. Tenemos capacidad de gestión, tenemos un proyecto político y tenemos ilusión y esperanza y creemos que este pueblo se merece algo más desde hasta el momento. Muchas gracias. Toma la palabra ahora para expresar tu programa, Elena Sumativa, de Ciudadanos. Cuando quieras, Elena. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero darles las gracias por asistir. Creo que este es un foro de participación abierto y, por supuesto, también a la gran familia que soy del Círculo Artesano, que hace este tipo de debate político y público. Y lo que es un buen escaparate para que todos los candidatos que estamos hoy aquí y los equipos que están detrás nuestra propongamos a los ciudadanos lo que queremos hacer. Nosotros de Ciudadanos vamos a proponer, y proponen un proyecto que es muy amplio, pero que voy a intentar sintetizar muy brevemente, para estos próximos cuatro años, un proyecto que es realista, un proyecto que es muy viable y un proyecto que es sensato. Escuchando todos los días los ciudadanos, como lo escuchamos, nos dicen que tienen varias prioridades. Una de ellas es la organización de la ciudad, quieren más limpieza, quieren más movilidad urbana y quieren también más seguridad ciudadana. Por otra parte, quieren también que prioricemos algunas áreas municipales, como son, por ejemplo, servicios sociales, por supuesto, el empleo y la economía y también nuestro turismo y nuestra educación. Y, por supuesto, quieren una administración local que sea ágil, que sea transparente. También, por supuesto, quieren que sea cercana y que sea aceptiva y eficaz como el ciudadano. Todo ello nosotros lo hemos hecho, hemos hecho nuestro proyecto basándolo en lo que los ciudadanos nos dicen todos los días y lo hemos dividido en cuatro cosas diferentes y que se basan en esto. En las personas, en primer lugar, en la economía y el empleo, en el ordenamiento de la ciudad y, por supuesto, en la administración local. En las personas, tal como decían mis antecesores, la palabra fue todo lo que vamos a estar de acuerdo en que el servicio social tiene que ser la delegación que más el presupuesto tenga del ámbito municipal, porque ahora mismo la coyuntura actual no nos permite potenciar otras delegaciones. Hay una necesidad y una coyuntura imperiosa que nos hace que tengamos que ayudar a las familias que más no necesitan. Y, por supuesto, Ciudadanos propone que esa área siga teniendo la economía que tiene y siga teniendo el presupuesto municipal que tiene y que lo permitemos lo más posible. Por supuesto, también para nosotros es muy importante y lo ha sido la educación, el deporte y la juventud. Aparte de las políticas municipales que hemos llevado a cabo y que seguiremos llevando a cabo, vamos a reivindicar tener más espacios juveniles para los jóvenes como una regla juvenil, que se ejecuten de una vez por todas las instalaciones deportivas que quedan para hacer en esta ciudad pendiente y, por supuesto, también que tengamos obras en los colegios, en nuestros centros educativos tienen que tener las mejores condiciones de calidad para tener una educación de calidad. Necesitamos también una escuela infantil. Tenemos mucha demanda de padres que necesitan posibilidad de vida laboral y la vida familiar. Por supuesto, el turismo también tiene que ser un motor económico para esta ciudad y vamos a potenciarlo también en estos próximos cuatro años. El segundo bloque en el que nos basamos es la economía y el empleo. Todos hablamos de desempleo, todos hablamos de riqueza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos de todas las formas posibles ayudar a nuestros emprendedores. Tenemos que intentar incentivar la creación de empleo, atendiendo a las bonificaciones que tienen ya en casas municipales, pero también tenemos que estudiar la viabilidad de que esos emprendedores, esas personas que crean empresas y que son los que crean empleo, tengan más beneficios fiscales con el mantenimiento de esas empresas. Y las pymes de San Lucas, que son las verdaderas generadoras de empleo, tengan esas bonificaciones y tengan esa ayuda por parte de la administración local. Por supuesto, también formar a los empreses empleados. También intentar ayudar a todas las empresas que lo deficiten con fomento de empresas. Y por otra parte, creo que es muy importante también que las funciones industriales ponernos en valor y que se ejecuten todas y por todas las tantas veces prometidas que nunca hemos visto y ha tenido de fiancé. Así que creemos que generar empleo significa que tengamos a nuestras empresas, a nuestras pymes, a nuestros desempleados con una formación importante para que tengan búsqueda de orientación para buscar el empleo. Y por ello proponemos un pacto local por el empleo. Todos los sectores tienen que estar implicados, tanto los sociales como los políticos. Solo creemos en la participación y creemos que todos tenemos que estar en esto para intentar buscar esos yacimientos de empleo nuevos y adecuar la formación de nuestros desempleados en esos yacimientos de empleo. Y muy suficientemente termino el segundo bloque. Y la ordenación de la ciudad. Creo que somos los mismos que hemos propuesto y hemos tenido el debate abierto del nuevo plan general de redacción urbana, el nuevo P.O. de San Lucas. Tenemos ahora mismo un P.O. de 97 que se está ejecutando. Creo que es proyecto de ciudad y como proyecto de ciudad lo de San Lucas, las seis personas que estamos aquí y los equipos que están detrás de nuestro, tenemos que decir, conjuntamente con los agentes sociales, si realmente quieren seguir ejecutando su plan o queremos elaborar un plan nuevo. Así, esos son a grandes rasgos lo que queremos proponer para San Lucas, pero que no se me olvide que nosotros apostamos decididamente por la cultura. La circulación. De 2019-2022 es muy importante en nuestro proyecto electoral. Tenemos que tener una Comisión Nacional de la Circulavegación que nos ayude. Tenemos que poner en el mapa de las inversiones a San Lucas de Barrameda. Y así, y termino, deciros que apostamos por la cultura, apostamos por los sectores productivos, por supuesto, de la ciudad. Y que el 24 de mayo, si San Lucas de Barrameda y los sanluqueños apuestan por ciudadanos, por supuesto, San Lucas será lo que quieran los sanluqueños. Muchas gracias. Gracias. A la comisión, tomo la palabra Rafael Terán, representante de Izquierda Unida. Rafael, cuando quieran. Muchas gracias. Yo soy Rafa, Rafael Terán. Yo soy sanluqueño y soy de Izquierda Unida. Estoy muy orgulloso de ser candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de San Lucas de Barrameda. Nací en esta ciudad y la voy a defender siempre. Tiene unos grandes potenciales que han sido muy mal aprovechados los últimos 25, 27 años. Estoy aquí no solamente por ser sanluqueños, sino por la defensa de lo público, de la transparencia, de la igualdad de oportunidades, de la carga ideológica que tiene Izquierda Unida. No hace falta repetirla. La legislatura que termina representa 8 años, representan 2 legislaturas, 8 años perdidos en lo económico, en lo social, en dotar a la ciudad de infraestructura, 8 años perdidos. Algunos dicen que las arcas municipales han salido beneficiadas, que se ha hecho una buena gestión económica. Yo digo que no. Que en los últimos 5 años, si sumamos el permanente negativo de tesorería y la deuda bancaria a largo plazo, la situación es peor que hace 5 años, que son los últimos datos que yo tengo. ¿Qué consecuencias han tenido los nefastos planes de ajuste, los tres planes de ajuste que han aprobado PSOE y FIS? Ahora Ciudadanos. Esos planes de ajuste o planes de recorte, lo que han traído es simplemente una subida de impuestos brutales, todos los hemos notado, y peores servicios municipales, tanto en cantidad como en calidad. Servicios sociales, municipales a la baja, y servicios como la limpieza a la baja. En cuanto a la limpieza, bueno, nada más que hay que ver cómo están las barriadas, las palmeras, la dehesilla, la almendra, el palomar, el palomar, el botánico, Pino Alto, San Diego, Monte Olivete, nos vamos a hacer toda la limpieza. Ahora se está un poco librando el tema por el tema de los programas de ayuda al empleo de la Junta de Andalucía, pero esa no es la forma de gestionar una ciudad, hay que gestionar estructuralmente a largo plazo. Bueno, nosotros hemos presentado a los presupuestos municipales para 2015 unas alegaciones que contenían ocho medidas concretas. Si queréis las repaso por encima. La disolución de la gerencia de urbanismo, reducir el coste, antes lo mencionaba un compañero, reducir el coste del equipo de gobierno y de los funcionarios de empleo, el tema de los gastos de publicidad, que creemos que son superfluos, gastar más en empresas y en las unidades de obras y servicios, por ejemplo, que el gasto social, la consignación es buena, lo que hace falta es gastarse el dinero que está en los presupuestos. Hace falta definir que el gasto social es prioritario, porque las partidas de gasto social que dependen del ayuntamiento se dejan al 50%, al 60%, al 30%, depende. Y en la parte de ingresos nosotros proponemos un sistema tributario más justo, es decir, que pague más quien más tiene, por tanto, subir el IAE, bajar la tasa de basura, porque la tasa de basura recae fundamentalmente sobre las familias, por supuesto, creemos que una tasa que es obsoleta, en todos los sistemas tributarios progresistas es algo que se hace, y hacer unos presupuestos más realistas. Con todo ello, nosotros lo que creemos es que se debe de hacer un nuevo plan de ajuste radicalmente diferente, por eso hemos votado siempre en contra de los planes de ajuste, y queremos hacer un nuevo plan económico, financiero, a largo plazo, que en vez de tener 10 millones de superávit, que se presupuestan para el año 2015, tal y como está, de asfixiada a la ciudad, que el superávit sea 5 millones, yo estoy de acuerdo que la deuda hay que pagarla, pero bueno, vamos a pagarla con más orgura, ¿no?, para no asfixiar a la gente. Todos los que estamos aquí vamos a decir que la prioridad, y además es evidente, la prioridad del ayuntamiento tiene que ser la creación de empleo, y mientras hay esas tasas de desempleo, pues los servicios sociales, eso es evidente. Bueno, para crear empleo hay que defender todos los puestos de trabajo, por ejemplo, los de la colonia, los de la cooperativa Virgen de Rocío, o los de Prusana, hay que apoyar a los sectores productivos innovadores, pero también los sectores productivos tradicionales. Evidentemente me he saltado mucho, desde luego estamos a favor de un nuevo P.O. en contra de la gestión, a favor de 5 caciques. Un nuevo P.O. tiene que ser totalmente a favor de los intereses de la gente, no a favor de los intereses especulativos de 5 grandes empresas. Sanlúcar, desde luego, pide cambios, pues claro que sí. Y respecto de las infraestructuras, bueno, el que prometió el puerto deportivo, no sé si era Chávez o Griñán, él sabrá, porque dónde estaba el presupuesto y tal y cual. Desde luego también tengo que hablar del ciclo integral del agua. Nosotros creemos que se debe de gestionar desde lo público las empresas del ciclo integral del agua. También la ley de dependencia, también se tiene que gestionar desde lo público las escuelas municipales, que han sido otro escándalo por parte del equipo de gobierno. Nosotros creemos que Aqualia ha cometido, no solamente estamos a favor del ciclo integral del agua como algo ideológico, sino que Aqualia entendemos que ha cometido un presunto, una presunta estafa y la hemos denunciado. Estamos a favor de la transparencia, en contra de la corrupción. Y desde Izquierda Unida lo único que pedimos es recuperar Sanlúcar. Muchas gracias. Gracias. Ahora, le damos la palabra a la representante del Partido Popular, Ana Díaz, cuando quieras, Ana. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Enrique, al Círculo Artesano, por tener este tipo de iniciativa, tanto la conferencia como esta mesa redonda. Y para comenzar, mi intervención es decirles que la situación económica del Ayuntamiento de Sanlúcar no es peor que la de cualquier otro ayuntamiento. Este ayuntamiento se ha acogido a todos los planes que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Se ha acogido a todas las medidas que ha puesto el Gobierno de España en marcha para poder solventar la crisis económica a la que está sometido, como tanto, otros ayuntamientos. Y, por tanto, se ha beneficiado de la ampliación de los préstamos de corto a largo plazo. Se ha beneficiado también de poder poner la devolución de la pie en mal calculada por el Gobierno de Zapatero del 2008-2009 de 10 a 20 años. Se ha acogido de los 8 a los 10 años que el Gobierno de España ha puesto para poder devolver la deuda que había de los pagos a la seguridad social y a Hacienda. Por tanto, el Gobierno de España ha provocado liquidez y superávit a este ayuntamiento, además de que este ayuntamiento pueda pagar hoy las facturas en tiempo y forma, según dice la propia ley. Es verdad que amparándose en esta acogida de medidas ha habido una subida de impuestos que no exigía el Gobierno de España, solo exigía, lógicamente, un plan de viabilidad económica, pero no exigía la subida de los impuestos que sí se han subido, puesto que hay que ver que hay otro ayuntamiento en la provincia de Cádiz, que sí se han acogido, sin embargo, no han subido los impuestos que Sanlúcar de Barrameda se han acogido. Dicho esto, yo no tengo un programa electoral para Sanlúcar de Barrameda, yo tengo un proyecto de ciudad para Sanlúcar de Barrameda. Mi proyecto de ciudad tiene ritmo, tiene rumbo y tiene objetivos. Mi objetivo son vertebrar la ciudad, vertebrar la ciudad. Tenemos que hacer una ciudad que sea competitiva y una ciudad que ambicione su futuro. Esa va a ser la nueva Sanlúcar de Barrameda si los aludeños y aludeñas apuestan por el Partido Popular. ¿Y eso cómo se va a conseguir? Pues se va a conseguir cambiando la mentalidad del equipo de gobierno y, desde luego, cambiando las personas, porque con una nueva capacidad de estas personas que entremos, si los aludeños y aludeñas nos dan su confianza, vamos a hacer posible que haya una mayor participación ciudadana de verdad y no de boquillas. Empezando, y me comprometo a ello, porque me gusta ser coherente y sensata en política, y es que la participación ciudadana va a empezar por la propia corporación municipal. Por la propia corporación municipal, porque los plenos durarán dos, tres, cinco, seis, ocho horas. Las horas que hagan falta a mí no me da miedo ni la discusión ni el debate. Lo que sí es que respeto enormemente las reglas de la democracia. Y, por tanto, todas las mociones que cada uno de los grupos con representación en la corporación municipal presenten cada mes para discutir en las comisiones informativas o los plenos, serán discutidas en los plenos. Porque yo no le voy a tapar la boca a ningún saluqueño y saluqueñas. Y, por tanto, voy a reactivar los consejos de participación que existen en la ciudad, que están todos bloqueados. No hay ninguno activo. Voy a recuperar el Consejo Económico y Social. Y también voy a poner en marcha un nuevo consejo, que es el Consejo Local del Mayor. Lógicamente, los servicios sociales deben ser la gran apuesta de una vez por toda de este ayuntamiento. Hay casi 12.000 para don Sanlúcar Garmeda y enorme déficit en política social. Enorme déficit en la cobertura social que se utiliza en Sanlúcar. Y yo apuesto por un centro para personas sin hogar. Y no me duele en prenda hablar de este asunto. Pero también propongo ya, y lo tengo bastante avanzado y estudiado, y es que voy, si los saluqueños y saluqueñas vean su confianza, a desarrollar huertos de autoabastecimiento. Huertos donde prohibiré la comercialización, pero sí admitiré el trueque. Para que todas las personas, con sus informes sociales, que hayamos podido constatar que no tienen para comer, podamos abastecerle, gracias al ayuntamiento de la ciudad, gracias a un suelo, gracias a un terreno, gracias a las semillas y gracias al agua, que le vamos a facilitar, además de los aperos. A mí no me duele en prenda sacar a colación de esta intervención este debate, porque creo que es más que necesario. Y ya no se quedará en un debate. Si los saluqueños me dan su confianza, será una realidad. También, para mí, la cultura es fuente de riqueza y para mí también es fuente de dinamización de la economía y la cultura. Por eso hago una clara apuesta, por la conservación del patrimonio de nuestra ciudad. Vamos a poner en valor el patrimonio de nuestra ciudad y vamos a poder vivir de ello. Vamos a restaurar, rehabilitar el baluarte de San Salvador, que tan necesario y que tan indigno es que tengamos un BIC de esas características y que esté en estado ruinosos. Vamos, por tanto, a poner en valor todo lo relacionado con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Por eso me he comprometido ya a desarrollar una concejalía específica, puesto que ya nos queda muy poquito tiempo para llevar a cabo y liderar desde el Ayuntamiento de Sanlúcar, junto a la iniciativa privada de todas las entidades, esas medidas que nos harán grandes y que yo pretendo que Sanlúcar siga viviendo eternamente de esa conmemoración. Por ello, y para ir resumiendo, ¿qué me preocupa? El empleo. Todas estas medidas van encaminadas a la creación de empleo. Vamos a desarrollar, solo industrial, saben ustedes que tengo el compromiso de la zona franca, porque nunca antes se lo ha pedido otro, para crear 30 naves nidos para los emprendedores, para crear un centro de negocio, para desarrollar el perejil. Y desde nosotros mismos, con los recursos de los saluqueños y saluqueñas, vamos a mejorar los parques y, mejor dicho, los polígonos industriales. En definitiva, yo quiero una ciudad con mayor bienestar, que eso nos da fortaleza. En definitiva, quiero hacer de Sanlúcar una ciudad referente de Andalucía. En definitiva, quiero crear en Sanlúcar todas las condiciones posibles. Y no me dará ni me dolerán prendas, llamar a las puertas, y que nada nos falta para que en Sanlúcar, de una vez por todas, se creen oportunidades. No da igual quién gobierne, no da igual. Cádiz se transformó gracias a Teófila Martínez. Muchas gracias a Teófila Martínez. No me importa los aplausos, son fantásticos, pero cuando están en el discurso, creo que les causa más distorsión al que están dando el discurso, y al final, a mí me da igual. Es entonces que tengo que ir conmigo. Bien, toma la palabra ahora, Víctor Mora, por el Partido Socialista Obrero Español. Cuando quieras. Buenas tardes, y yo quiero agradecer una vez más al círculo esta oportunidad que nos brinda de dirigirnos a los ciudadanos. Y nos presentamos con un grupo de hombres y mujeres honestos, honrados, pese a lo que muchos han intentado durante todo este tiempo vender, pero que no han podido conseguirlo. Porque digo que son un grupo honesto, honrado y eficaz en la gestión. Quiero hacer esta referencia, porque acá la he hecho, voy a empezar por la situación económica. Un ayuntamiento que nos encontramos en ruina, que los mismos que la abandonaban, del Partido Popular, decía que no íbamos a durar ni seis meses, y aquí estamos ocho años después. Una situación en la que teníamos 108 millones de euros de deuda, y en la que hemos conseguido reducir esa deuda en 50 millones, pagar 55 millones de euros proveedores, muchos de ellos pequeños proveedores de Sanlúcar, somos de los pocos que pagamos en menos de 60 días, y además tenemos un proyecto, y tenemos además una buena gestión que dice que con esta política seria y eficaz, en torno a 2019, el ayuntamiento de Sanlúcar estará saneado. Es curioso que algunos digan que esto lo han conseguido las medidas del gobierno de Rajoy, cuando después en el Pleno no apoyaron esta medida y no votaron a favor. Es decir, que no serían tan buenas, según ellas son medidas del gobierno de Rajoy. Pero también hemos conseguido sanear las empresas, empresas públicas, empresas públicas tanto de las residencias mayores, de limpieza de colegios y de la limpieza de la ciudad. Empresas que estaban en ruina también. Que si el 1 de enero de 2015 estaban en pérdida, por una ley del gobierno también del Partido Popular, tenían que desaparecer, y desaparecerían 300 empleos. El 70% de mujeres. Pues bien, no solo hemos saneado esas empresas, sino que hemos invertido en estos últimos años. Y hemos invertido en tres máquinas barredoras, una de barredor de las calles, camiones, contenedores, papeleras, gracias a esa buena gestión y de además haber salvado a las empresas. Pero además hemos invertido en otros muchos proyectos, que eran los proyectos prácticamente que es lo que vendían los programas electorales en los partidos de los últimos 20 años. Y hoy en día tenemos una Casa de la Juventud, también gracias a la gestión que tenemos con otras administraciones, algunas más abiertas que otras. ¿Cómo no el conservatorio? Recuerdo cómo había padres que se ponían en la puerta, que se podía perder el conservatorio en Sanlúcar. Hoy tenemos un conservatorio, 2 millones de euros de inversión, 200 alumnos y alumnas, 11 profesores, y que es la envidia de Medio Andalucía, y que además hemos recuperado un edificio emblemático, como es la Casa de Madelidad. O la calle Puerto. ¿Recordáis lo importante que era Chacay un acceso principal de la ciudad, 856.000 euros? O el centro de congreso, que para que fuera realidad, teníamos que llevar a cabo el traslado de la jefatura de policía. O no recordamos quizás esas pistas de cesta artificial, en las palmeras y en la Quinta de la Paz, el pabellón de la Algaida, el pabellón que estamos realizando ahora junto con la Junta, en el Francisco Pacheco, carretera de la Jara, carretera de la Algaida, y un largo cero. Pero claro, ahora llegaba el momento de realizar nuestro proyecto para la ciudad de estos cuatro años. Y yo le pedí a mis compañeros y compañeras que continuáramos con esas pequeñas cosas, pero que son tan importantes para el bienestar de los ciudadanos. Y lo hemos comprobado en el día a día, trabajando 24 horas y en un contacto muy directo con ellos. Y cuando tú vas a las barrios o a las barriadas, en realidad te piden que le arregle un banco, un acerao, que le pinte un paso de peatones, que llegue el autobús a donde hacía 20 años que no llegaba, como ha sido en los llanos, o por ejemplo que el peatonalice bajo de guía, algo que era impensable y hemos conseguido con diálogos. Pero también les decía que los grandes proyectos o los proyectos que requirieran una inversión mayor, quería que explicáramos cómo se hace, porque ahora llega la subarcha de las elecciones. Ahora todo el mundo, como aquí bien se ha dicho, promete todo, pero yo quiero que se explique cómo se hace, porque después eso hace que los ciudadanos dejen de creer la política. Por favor. Vamos a tener respeto. Por favor. Vamos a tener un poquito de respeto. Silencio, por favor. Bueno, no ponerse nerviosos, ya queda una semana, ya os va a venir lo que viene. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esos proyectos, sin dejar en el cajón ninguno de los otros proyectos, porque vamos a seguir trabajando por ellos, pero si no tenemos una financiación municipal, o por el contrario, si no tengo un compromiso ya adquirido con otras administraciones, no lo vamos a prometer. Por eso, acceso por la carretera del puerto. ¿Cómo? Con presupuesto municipal. Cuando terminemos el año que viene de pagar esas obras que estamos realizando, del acceso a la ciudad prácticamente, hasta la playa por el quinto centenario, y desde la entrada a Sanlúcar, por la vía, hasta la zona de las cooperativas, vamos a tener ese dinero para acometer estas obras de los accesos por la carretera del puerto. Finalizar el mercado, el que ya hemos realizado traslado, también con un presupuesto municipal, más de 600.000 euros, y finalizar el mercado que teníamos anteriormente rehabilitando. También el eje patrimonial, un proyecto básico, fundamental, que estamos trabajando, y además, que tiene mucho que ver con ese quinto centenario, un proyecto de ciudad, hecho por ciudadanos y para los ciudadanos, y un proyecto en el que se han puesto muchas piedras en el camino, y yo desde aquí, pese a eso, pido que trabajemos todos de la mano, porque un proyecto para la ciudad y para Sanlúcar es muy importante. Fachada Litoral, un proyecto en el que vamos a eliminar la parte trasera del polideportivo, para que se amplíe, ganando el espacio público, para unir el deporte, el medioambiente y el turismo. Estos dos, con los ITI, esas ayudas que van a venir para la provincia de Cádiz. Y no debemos olvidar el empleo. Aquí se ha hablado que el empleo es importante, pero también tenemos que tener en cuenta las competencias municipales en el empleo. Pues bien, siempre hemos completado los planes de empleo que han venido a la Junta de Andalucía. Siempre. Y si hemos conseguido, gracias a esos planes de empleo, los cuales, también hay que decir que en el Parlamento Andaluz no votó a favor el Partido Popular, los cuales no lo votaron a favor, pues 800 empleos que han venido a Sanlúcar, tanto para los menores de 30 años, los mayores de 30 años y de institución social. Y lo hemos completado con 300 empleos más. Se habla de servicios sociales de partida, no, yo hablo de familias, más de 800 familias que hemos ayudado. Y escuela de emprendimiento para los emprendedores. Después reunirnos con los empresarios, había un gran emprendimiento en la ciudad. Y en el ejercicio de sus maestros, tal como hemos hecho el centro de congresos, tal como vamos a finalizar el mercado, vamos a hacer allí la escuela de emprendimiento con oficinas de espacio, zona de coworking, etc. En definitiva, nos presentamos con hombres y mujeres honrados y honestos con un proyecto en nuestras espaldas de garantía, de eficacia, de gestión y con proyectos que explicamos cómo lo vamos a hacer porque queremos seguir mirando la cara a los ciudadanos porque siempre les hemos dicho la verdad. pues después de la exposición de los candidatos, darle personalmente gracias a todos y a todos ellos porque han sido enormemente escrupulosos con los tiempos de conocimiento. De verdad, os agradezco que me hayáis facilitado la labor porque en el BAPI habéis cumplido invaculadamente lo que yo había pedido. Y ahora vamos a entrar con una serie de preguntas que podéis participar. Decid una cosa que quiero que quede suficientemente clara. Por favor, las preguntas que sean muy concretas y muy precisas. Lo que no voy a permitir es el ocurrido en el planteamiento incluso programa de gobierno que me parece muy bien pero ahora lo que interesa son las preguntas concretas y precisas. ¿De acuerdo? Así que los que estén interesados vamos a ir por parte. Sí, Pablo, por favor. Pero perdona, perdona. Antes tienes que decir a quien va a dirigir la pregunta. Bien, bien. Quiero dirigírsela a Pablo. Bueno, el Círculo Artejama está muy implicado como podemos todos en la celebración, la conmemoración de distintos centenarios de la Círculo de Agión y nos parece que es una empresa fantástica. Una empresa que puede cambiar con la economía de la verdad quiero rever que el ayuntamiento y completamente partidos, de la lista, de el tipo del gobierno tiene proyectado avances sobre lo que hemos trabajado en esta comisión municipal porque el tope se ha acercado demasiado pronto. Queremos saber qué va a ver a partir de ahora en los proyectos de la alcaldía en este caso de la alcaldía. Gracias, Pablo. Bien, pues ese proyecto ya lo digo es un proyecto de presente y de futuro para San Lucas. A día de hoy creo que no hay otro proyecto importante de ciudad en el que todos estemos y que podamos colaborar más allá de esto. Es verdad que yo agradezco la labor que está realizando ese consejo participativo que hemos creado pero que me hubiera gustado estuvieran todos los grupos. De hecho, en el pleno llevamos una propuesta en la que estaban representados todos los que conforman esta comisión en la que había alguna que otra más colectivo y en el que había un miembro de cada grupo municipal. No se votó a favor ese día pero bueno, aún así continuamos porque entiendo que no era momento de paralizar este proyecto. Y es verdad que teníamos que plantearnos que era un proyecto que nació realmente en este círculo artesano un proyecto que los que estaban en la comisión lo conocían muy bien pero que teníamos primero que convencer a los ciudadanos que hacérselo conocer que lo entendieran que lo hicieran suyo que se convirtieran en esos embajadores del proyecto de la primera vuelta al mundo. Y estamos haciendo una gran labor primero en las escuelas primero con los más pequeños concienciándolos de esa manera. Hemos conseguido grandes logros ya tenemos esa ruta de los edificios hemos conseguido también tener esa sesión por parte de la Junta del Castillito de Bajo de Guía para que sea el ser oficial tenemos ese proyecto de semipiatonalización de ley del Barrio Alto pero es cierto que tenemos que trabajar en que Sanlúcar aproveche este proyecto para que quede para que aprovechemos esta ocasión para que entre todos lo hagamos pero ya lo digo esas propuestas no las voy a hacer yo porque yo no voy a hacer una delegación yo el alcalde lo va a presidir yo creo que el alcalde es el que tiene que estar continuamente en ese proyecto como hemos hecho este año pero por eso quiero que sea participativo como desde el primer día que ahora mismo somos muchos los que participamos pero quiero que sean más y que desde aquí lo vuelvo a decir me brindo a que en el primer pleno que tengamos volvamos a abrir esta comisión a la participación de todos que volvamos a dar la oportunidad a que estén todos los grupos políticos y a que estén todas las asociaciones colectivos que quieran participar en primer lugar quería decir que ha dicho usted que el señor alcalde se ha beneficiado mucho de los planes del gobierno de España lo cual yo le agradezco que no haya visto el signo político de donde venía que lo haya cogido todo como tal y me pregunto que cualquiera que será la ayuda si llega a esta alcaldesa de la señora Susana Díaz si se dedica a llamarla pedante y soberia en los medios de comunicación nacionales no lo he entendido cual va a ser que cualquiera cree usted que va a ser la relación que va a tener usted con la presidenta de la comunidad se dedica a llamarle públicamente de los medios nacionales soberbia y verón mire la verdad es que no sé el alcalde como la llama pero luego poca ayuda tenemos esa lucada de la justa Andalucía sin llamarla de ninguna manera yo argumento la soberbia si ojalá todos los insultos fueran eso pero la verdad es que la soberbia se demuestra cuando se va 20 metros sobre el suelo y eso en base a eso en el que yo le llamo explique usted la pregunta completa porque si no quien no haya visto la sexta este fin de semana no habrá sabido que yo he estado allí entonces en base a ese contexto en el que yo la llamo soberbia porque lo ha demostrado a lo largo de este tiempo lo que demuestra cada pleno soberbia cuando rechaza constantemente las propuestas podría decir de la mayoría de los grupos que estamos aquí sentados muchas gracias perdona perdona por cierto ese señor de acuerdo que ha sentado también aquí la pregunta perdón si le pregunto al representante de si se puede bueno David quisiera preguntarle que en su planteamiento en su programa electoral tanto usted como otros representantes de su agrupación comentan que no pagarían lo que sería la deuda y quiero saber que es para usted la deuda y en tal caso a que entidad o institución no se le pagaría dicha deuda a proveedores a haciendas en nuestro programa no pone que nosotros no vayamos a pagar la deuda lo que queremos saber el dinero público quién se lo gasta cómo se le gasta y cuándo se lo gasta le pongo un ejemplo en un pueblo de Cádiz al coger los gastos del ayuntamiento y la deuda del ayuntamiento han visto que hay una partida de ese dinero que va a subvencionar su propia campaña electoral entonces queremos saber yo creo que aquí la mayor parte de San Lucas no sabemos dónde va el dinero cómo va el dinero y quién se gasta el dinero pero por supuesto va como partida pero necesitamos que sean más concretos este dinero va para esto es un simple ejemplo todos pertenecemos al mandado a asociaciones y demás y si ponemos 20 euros queremos saber perfectamente estos 20 euros dónde van hasta el último hasta el último pues yo creo que es lo mismo lo mismo y se trata del dinero de nuestros colegios de nuestros hospitales y de nuestras personas yo creo que es legítimo saber cuánto nos gastamos en qué nos gastamos y quién nos lo gastamos es simplemente eso muchas gracias a quien haga la pregunta por favor a quien se dice a David yo quisiera preguntar a ustedes sabiendo que el pago venía en San Lucas el 65% y el pago es cerca del 50% aquí he estado escuchando yo de arreglo de carreteras de vanguardia de ¿qué es partido prioritario? lo prioritario es el empleo el empleo la transparencia la transparencia y la honestidad yo verdaderamente los estoy escuchando y me parece fabuloso me parece fabuloso el cambio que va a hacer Lucas lo que no me explico con estas propuestas han gobernado los mismos que están poniendo eso y el por qué tenemos esta situación en San Lucas el por qué nos encontramos tal como estamos yo creo que no estamos mañana tenemos que salir a la calle y ver cómo está San Lucas yo creo que lo prioritario es el empleo le pongo un ejemplo el fomento de empleo no es poner a cuatro chavales con un carrillo de mano en una esquina eso no es el fomento de empleo el fomento de empleo yo estoy hablando con un compañero mío estudiante de tecnología y se tiene que hacer la práctica tecnología aérea de la frontera no tenemos gobernante de salud para hacer la práctica aquí esto es fomento de empleo joven por ejemplo por ejemplo esto es un ejemplo y así no es como todo hay que luchar yo sé que el ayuntamiento está endeudado como todos los ayuntamientos estamos en crisis lo que tenemos es que pelear constantemente todos 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 no solo ayuntamientos el alcalde es un gestor de un pueblo el que levanta al pueblo es el taxista que se levanta por la mañana el camarero el panadero el que levanta la persiana de su negocio y después la desobronoce sin saber si va a ser el último día que va a ser la persiana eso es la gente que levanta al pueblo no la levanta ni los compañeros que están aquí ni yo la levanta al pueblo y eso lo tenemos que tener pendiente y con ello tenemos que contar a la hora de crear empleo fomentar empleo tenemos un pueblo muy rico tenemos un pueblo rico y el que no se está explotando lo siento hablando con compañeros de Sevilla que le preguntaban ¿por qué no tenemos el tesoro de Evo la quinta y luta? un ejemplo pues no 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 explotamos nuestra cultura no explotamos nada de lo que tenemos no explotamos nada perfectamente lo que tenemos que sí que tenemos un turismo un turismo de bombona de luta tenemos eso gracias aquí me la pregunta por favor sí la pregunta en realidad pero no voy a concretar en el nuevo que es David no, no no puedes hacer ella no, pero ya él ha consumido las dos preguntas bueno, pues se lo pregunto a los demás no, los demás no aquí a uno cualquiera se lo pregunto a Rafa y a David no bueno, pues yo no lo contestaré a David a Rafa y a la calle no hay igual sí, una pregunta muy interesante no, pero no a quien tú me digas a quien tú digas Rafa Terán ya, no a ver yo quiero saber de los que estéis sentados si sois alcalde cuánto vais a ganar si vais a usar coche oficial si vais a tener guardaespaldas como hay algunos pequeños quiero saber también cuánto vais a tardar en empadronar a la gente que lleva meses viviendo aquí sin vivienda son cositas muy concretas porque que yo sepa los padrones hay que empadrar a la gente que vive aquí hay gente que lleva más de 5 meses sin padrón sin poder asumir nada en realidad lo que quieren ganar los alcaldes es cual y los pasados y los otros como todos habéis estado aquí de alcaldes más o menos uno y otro pues ya se lo que quieren ganar lo único que no sé es cuándo quieres ganar tú también si quieres también forrarte como lo demás David ya te había contestado porque en tu primera intervención ya dijo que el máximo era de tres veces el salario mínimo y vale unos 1.800 euros en mi caso concreto en el caso concreto de Izquierda Unida nosotros como compromiso ético lo que llevamos es ganar lo mismo que ganábamos en nuestro trabajo anterior ¿por qué? pues porque entendemos que no ¿tú te vas a dar un poco? en mi caso ¿tú te vas a dar un poco? ¿tú te vas a dar un poco? sí en el ayuntamiento yo ganaba 50.000 euros todos los años brutos y al doble de lo de hecho y entonces el concejal de Izquierda Unida que ganara 20.000 pues va a ganar 20.000 el que ganara 10.000 10.000 es decir a nadie se le puede pedir que pierda dinero por entrar en política sino que lo que no se debe hacer es meterse en política para medrar es decir para subir de categoría esa es la filosofía que tenemos ¿no va a tener el coche oficial de guardaespaldas? yo no necesito guardaespaldas yo voy andando a los sitios pero bueno si tengo que ir a Jerez y no puedo aparcar pues seguramente me acompañará pues no sé algún compañero muy bien muchas gracias de empadronamiento de empadronamiento los servicios municipales tienen que actuar de la forma más eficiente posible ¿y qué pasa con las corralas que están ahí? bueno perdone perdone señora muy bien escuchamos propuestas el proyecto es un pedierde pero yo no lo escuchaba ni de la gente que no tenemos vivienda que estamos ocupando vivienda de banco ni de las personas que están haciendo día a día de cocinar de sus viviendas ¿qué quiso echar respecto de esto? ¿qué piensas hacer? porque hasta ahora no son nada ya llevamos más de un año más de un año sin una vivienda yo creo que ya es hora ¿no? yo creo que ya es hora y yo creo que he tenido que venir hasta aquí para hacerle esta pregunta a la cara porque he echado ya no sé cuántos papeles para pedirle una cita con usted y yo creo que usted por favor ha hecho tu pregunta señora ha hecho tu pregunta muchas gracias en tu caso en el de Esperanza os he recibido y he estado hablando con ustedes dos es verdad sí cuantas varias veces bueno pero os he recibido os he recibido por favor por favor bien por eso digo en tu caso en el de Esperanza le recibimos vamos la misma respuesta le voy a dar que le di la semana pasada a Esperanza nosotros entendemos que por don a patar la puerta no se tienen más derechos hay y es la verdad y es lo que lo entendemos después es verdad que tenemos que trabajar con la Junta de Andalucía que es la competente en vivienda con los bancos para llegar a acuerdos de que las viviendas que estén vacías se puedan llevar a través de alquiler social pero eso sí siempre que estén en el registro demandante de vivienda siguiendo un orden y también se lo comentaba el otro día cuando el banco acepta en este caso cuando fui a una negociación que iban a aceptar 20 viviendas que aún no la han llevado a cabo es cierto pero aunque se les vendió a ustedes que ya estaba todo arreglado no era así decía que una parte tenía que pagar o pagaba el banco una parte de la Junta y una parte los que estuvieran de inquilino y además entonces le iban a pedir que tuvieran una garantía de pago por eso nosotros entendiendo la dificultad que tienen muchos hemos llevado en este nuevo presupuesto una partida de los servicios sociales para ayuda al alquiler a aquellas personas que tengan dificultad para acceder al alquiler o para pagar las viviendas sociales lleva una partida específica a través de servicios sociales para la ayuda para que puedan pagar esos alquileres sociales pero también me consta que había algunos bancos que ya se han puesto en contacto con algunos de ustedes no con el ayuntamiento pero con algunos de ustedes para llegar a ese acuerdo de alquiler social Muchas gracias ha hecho la respuesta que ha concedido a conveniente y eso es señor este de aquí de la capa si no me equivoco ese plan el ayuntamiento tenía que adelantar los fondos y luego la diputación era la que posteriormente y muy a posteriori pagaba esa remerente como era así nosotros nos hemos acudido a todos los planes absolutamente a todos los planes de empleo que han venido desde la Junta de Andalucía y de todas las administraciones es el único plan al que no nos hemos acudido porque no nos adelantaban los fondos y el ayuntamiento de San Lucas no está en condiciones de poder perder en un momento dado la seguridad y la tranquilidad de las funciones municipales por tener 90 personas trabajando con el plan quizás la institución debería haber adelantado el fondo como ha hecho la Junta como ha hecho la administración para que no nos viera más en esa situación esa es la aplicación sencilla por tranquilidad de los funciones municipales y la actividad de esos suelos mensuales muchas gracias silencio por favor os robaría a todos un poco de silencio porque esto nos interesa a todos muchísimo las preguntas y las respuestas que se han gracias José Enrique perdona José Enrique ¿a quién le dije la pregunta? la pregunta la pregunta ¿a quién le dije la pregunta? ¿a usted ha visto visto? no ¿a usted ha visto el punto? señor alcalde no no son dos preguntas por candidato y Vintu ya no he muerto puede preguntar a cualquiera menos a David y a Vintu a dos preguntas ¿a quién falta? ¿a quién falta? a Elena perfectamente lo que yo iba a decir todos los candidatos que nos prometen un montón de cosas vamos a hacer, vamos a hacer otro y hemos hecho esto, vamos a hacer otro y parece que ellos ponen el dinero de tu bolsillo para hacer las cosas y yo lo que veo es que no se dice que está subido el IBI al máximo que permite la ley que está subido el agua ¿Concrito la pregunta, por favor, Hernández? No, no, pero es que los planteamientos y las exposiciones se queda por el programa y ahora estamos quedando la pregunta Eso, eso O sea que están subiendo los impuestos todos al máximo y están subiendo los impuestos a los parados porque hay montones de parados que han subido el IBI, han subido el agua, sube todas las cosas y encima cuando no pueden pagar, por experiencia encima a pobres que no tienen dinero es un delito y hay que cobrar el 20% más Entonces yo lo que me pregunto es si se va a seguir subiendo los impuestos o se le va a poner un tope con arreglos al producto en serio bruto porque vamos, al que le da un tope los impuestos, la espuja todos los años subiendo los impuestos, subiendo, subiendo cuando tenemos 12.000 pagados nunca Bueno, usted sabe igual que todos los que estamos aquí, que hemos pasado ocho años y que seguimos pasando en una situación de crisis económica que creo que no se ha conocido, por menos que no se ha conocido mis padres nos hemos que nunca hemos conocido en la historia los ayuntamientos, en este caso de Sanlúcar todos los ayuntamientos, las administraciones han sufrido mucho porque tenían mucha deuda por malos gestores que gastaban más de lo que ingresaban quizás en estos ocho años y la política económica que se ha llevado yo siempre lo digo, además, es una economía de guerra el que no ha estado dentro no lo entiende ni no sabe si se ha entendido lo duro que ha sido gestionar intentar mantener los servicios públicos con la mejor calidad posible intentando que ningún trabajador sufriera y que se mantuviera Sanlúcar como se ha mantenido estos años ahora estamos saliendo quizás del abismo económico tenemos una situación económica mucho más holgada y te contesto la pregunta de los impuestos en el pasado no subimos los impuestos en el pasado bajamos los impuestos pero el Estado nos obligó a subir es tan real y tan contundente como a partir de ahora en el momento en que se puedan bajar todas las tasas municipales todos los impuestos municipales se bajarán porque hemos pasado un momento muy malo que hemos tenido que aguantar el barco arriba pero a partir de ahora iremos a mejor y nos celebraremos muchas gracias gracias mi pregunta solamente se contesta con un sí o no aquí la dirige sí, pero como hay con un sí o no no, 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 aquí la dirige no, pero que incluso lo podéis hacer así no, no, que no, que no si no tienes pregunta pasamos a otro para aquello que todavía tiene pues no, pues a lo que tú me digas estáis dispuestos pero a quién, aquí, perdona no me entiendas a Antonio no, no, a uno es que yo no sé si habéis entendido la regla yo llevo 37 años la enseñanza y a uno va a ser pedazos los demás si quieren podría sentido negar ¿estás dispuesto a abrir un expediente de sancionador a la cual ya por haber cometido un presunto fraude a los alumneños por el cargo que ha hecho además en los recibos del agua? inmediatamente después de ser alcalde ¿los demás podían sentir o negar? no, no, no podían sentir porque no es la pregunta lo siento, lo siento pero es toda la norma y además es importante y además es muy importante hacerlo porque lo que no se puede consentir es que una empresa privada esté estafando a todos los sanluques ¿a quién va a dirigirle por favor? no sé quién queda pues mira, queda Antonio Prat le quedan dos preguntas y a Ana Mestre le queda una pregunta se la va a hacer a Antonio Prat porque la respuesta en verdad la pregunta era para Elena Submarila porque me interesaba mucho conocer su opinión sobre algo les ruego que si me lo puede contestar luego fuera se lo agradecería ha dicho el chaval de Podemos David al principio que había muchísima gente que le llamaba la atención creo que eso es sintomático de que algo se está haciendo mal al menos lo entiendo yo así digo yo que no sé si fuera de la persona como la semana pasada yo lo entiendo así que algo se está haciendo mal y por eso la gente se quiere manifestar entonces mi pregunta es la siguiente antes de hacer la pregunta le digo el diccionario de la Raya de la Camila no, pero no sí, sí, no pero es muy breve es que no quiero que nada no, no, no la semana pasada el diccionario de la RAE dice que una persona inepta o inepto es una persona que aun queriendo hacer bien las cosas es incapaz de hacerlas yo por ejemplo soy un inepto en física cuántica lo reconozco soy un inepto en física cuántica ¿vale? digo esto por lo que voy a hacer después por lo tanto Antonio Paz yo le pregunto que me diga su valoración de lo que usted como ciudadano ve de Sanlúcar en cuanto a limpieza a cuanto a playas a cuanto a jardines a cuanto a carreteras a todas las cosas que vemos le digo eso por lo siguiente y repito una cosa que me dio el señor Víctor Mora el último día termino la pregunta era esa dijo que él se remita a las pruebas que él se basa en hechos y se remita a las pruebas y yo si lo he visto al final de su intervención dijo que si lo puedo hacer de nuevo la preguntará esa entonces lo que quiero decir es usted y el señor Víctor Mora que se remitieran las pruebas y que esos son los resultados y yo le digo al señor Víctor Mora y a todos que los resultados son de tener a una persona inepta como gestor en Sanlúcar de la barra de la que tiene a Sanlúcar en pagar el señor Víctor Mora y a todos que está dirigiendo que está dirigiendo a alguno de los presentes eso me parece una parte de respeto a todos los que están aquí como a mí todo el centro de la que está no lo vamos a permitir Estoy permitido por la formación popular que te explaye para todas tus límites, pero no te voy a permitir que insultes a nadie, ¿vale? ¿Quién es la razón? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, a ver, por favor, haga el favor de abandonar, de agarrar, de agarrar, de agarrar, así que por favor, si esta es la imagen que queremos dar de esta bruta, pues nosotros somos los ciudadanos, ¿de acuerdo? Antonio, puede contestar, por favor. Mire, he comenzado esta intervención diciendo que los saluterios tienen el derecho legítimo de saber qué decimos cada una de las cosas de los problemas que tiene salud. Esta es la imagen que estamos dando, esta es la imagen. Por eso yo digo, y no ha contestado ningún candidato, que por qué no hay debate público en la televisión local. Nadie ha contestado, usted lo ha visto, ¿verdad? Mire usted, ahora hay que contestar, se pregunta. Hay que estar ciego cuando hay como hasta San Lucas en los últimos años. Mire, ¿usted cree que se puede vender un proyecto turístico con los aliviaderos soltando mierda, perdón por la palabra, o con los tubos por la plaza salientes, o con una ciudad que lamentablemente estaba todo llena de mierda, llena de abujeros, la limpieza es deficitaria, los jardines son deficitarios, las casi tres meses que se han aprobado los problemas de empleo. Si queremos un proyecto turístico para esta ciudad, tiene que ver limpieza, tiene que ver orden en el tráfico, tiene que ver zonas verdes, tiene que ver una ciudad preparada para el turismo. ¿Cómo vamos a vender nosotros una ciudad limpia, una ciudad preparada para el turismo? Cuando en esta ciudad, hace muy pocos meses, esto olía a San Lucas, olía mal. Y eso no puede ser, porque San Lucas tiene muy pocas cosas, entre ellas el turismo. Por tanto, tenemos que cambiar esta ciudad, y la tenemos que cambiar entre todos. Y por eso yo digo que, con todo mi respeto a la situación que han hecho usted, hay que debatir sobre los problemas de San Lucas. Mire, en cuatro minutos que yo he hablado, no se puede hablar sobre los problemas de San Lucas. Es imposible. Hay que hablar de las cosas reales de San Lucas. ¿Qué es lo que usted dice? Antonio, al tener la oportunidad, hice una jornada completa para ti. Es decir, que creo que el título ha sido suficientemente elegante. ¡Elección pública y debate! Bien, el señor de Verde, hace mucho tiempo que pide la palabra. No, pero ya me he hecho. Ah, ah, bien. Entonces, había por aquí, ahí señorita, Las preguntas, ¿qué vas a preguntar? ¿Quién va a elegir? Para Antonio Prado. Pues sí, te queda... La ley de contratación. Sí. ¿Al Lucas de Barrameda, por favor, me lo puede explicar? Mire, el ayuntamiento, hay dos cosas, que yo sé que esto es difícil decirlo. Un ayuntamiento con 15.000 parados o 12.000 parados, como dice la señora Mentre, no puede gastarse 2 millones y medio en gratificaciones y no extraordinarias, habiendo 12.000 parados. Es imposible, eso es un escándalo. No, pero nosotros proponemos una bolsa de trabajo, una única bolsa de trabajo, donde cada ciudadano sepa cuándo le toca entrar en el ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene que crear empleo, pero ustedes tienen que saber, porque no lo dicen claro, que desde el año 2012 hasta el 2015, ni el Estado ni la Junta se han gastado un solo euro en inversión en San Lucas. A San Lucas le han dado las faltas al gobierno central y al gobierno Andalucía. Por lo tanto, hay que crear una bolsa de empleo y el ayuntamiento, que no tiene competencia de empleo, dedicar los pocos recursos que tiene a crear empleo. Porque nadie entiende que paguemos gratificaciones y horas extraordinarias, y esto no lo escucha usted. Cuando hay gente que está pasando miseria, cuando hay gente que está en las remaritas de la Junta, una bolsa de comida, cuando hay gente que no cobra un duro. Y aquí se paga más de 2 millones y medio de euros en gratificaciones y horas extraordinarias. Con eso vamos a acabar. Y nosotros, si estamos en el gobierno, estamos seguros que vamos a pagar. ¿Quién antes no se le paga? ¿Quién es? Vamos a terminar con los privilegios. Vamos a crear una bolsa de trabajo donde usted sepa cuándo le toca entrar en el ayuntamiento y que no haya ese momento en San Lucas. Hay muchos problemas de pago. Y nosotros entendemos que hay que ser solidarios. Y la única forma de ser solidario es creando una bolsa de empleo donde todo el mundo tenga el derecho legítimo a entrar en el ayuntamiento y donde usted sepa cada uno cuándo le toca y cuándo le toca. Muchas gracias. Muchas gracias. No, perdón, ya se ha pasado. Lo siento porque esto es así. Aquel señor ahí en el fondo tenía la pedida de la mano, no sé si existe ya. Era una última pregunta para Ana Mestre. Si no había... Quis que estaba haciendo un momento. Bueno, mi pregunta es para Ana Mestre. Me gustaría saber dos cosas, una contestada a la otra. ¿Ha leído usted el planteamiento que había puesto Ecologista sobre el agua y todo el planteamiento que había puesto para la gobernanza de San Lucas, mejor y todo eso? Y si la ha leído, que sé perfectamente que la ha llegado a todos los partidos, ¿por qué no la han aceptado? Yo sinceramente no lo leí, porque no, vamos, no lo tengo, no soy consciente que me haya llegado, sinceramente. ¿Qué lo he entregado yo? Pues sinceramente no me ha llegado a mis manos. No, 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 eso es lo digo, vamos, que entiendas, habiéndolo dicho, yo podía haber dicho sí, 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 pero habiéndolo dicho incluso que lo ha entregado y no ha llegado a mis manos, sinceramente. Por eso no lo planteo. Muchas gracias, lo siento, pero el turno de palabra se ha agotado.